Hoy, termina un año lleno de aprendizajes y tropiezos que nos permitieron crecer, donde ningún obstáculo nos hizo perder la esperanza de seguir luchando por nuestros sueños. En esta oportunidad, queremos agradecer a todas las personas que hicieron parte de nuestro camino. Gracias, gracias a nuestros clientes por darnos su voto de confianza para seguir creciendo. Este nuevo año que llega para Millennium Natural System, será un orgullo seguir llevando a todos los socares colombianos salud, vida y calidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos.